La obra que Javier Bedoya ha realizado a lo largo de años de intenso trabajo es un diálogo entre las ideas del cuerpo en la obra de arte y la afirmación de las expresiones y sentimientos a través de las imágenes que el arte contemporáneo nos brinda porque se tiende a pensar en lo contemporáneo solamente como los últimos años de gran destape y hedonismo y no como el resultado de un proceso en el que la mirada al cuerpo ha cambiado paulatinamente no solo por parte del espectador sino del mismo artista que lo utiliza como espacio como soporte para la creación, como proyección y reinvención de la imagen corporal En ese sentido, los cuerpos de Bedoya colocan el cuerpo físico y simbólico en el centro de toda elaboración cultural Es una pintura que se manifiesta bajo muchísimos misterios Madma que solo es posible desentrañar si vemos con ojos nuevos el esplendor de las sugerencias eróticas Hay continuidad temática porque en ella la experiencia del cuerpo se viene formando desde su origen hasta llegar a diferenciar diversas nociones del cuerpo Por un lado está el cuerpo creado, que es un cuerpo que imaginamos mentalmente el que muchas veces deseamos aún más y el cuerpo que tal y como viene representado en la iconografía de nuestra cultura Pero por otra parte, está el cuerpo viviente, que es el cuerpo físico quien cada uno de nosotros lleva encima un cuerpo que envejece y enferma pero también el que nos sirve para recibir sensaciones y emociones que en últimas son las que buscamos en estas pinturas Por eso las imágenes que surgen de estos cuerpos forman uno de los territorios fundamentales para construir socialmente nuestra sexualidad Tema complejo que pasa en primer lugar e indiscutiblemente por la comprensión y asimilación del propio cuerpo Y las pinturas de Bedoya exaltan la sensorialidad y sensualidad de la relación entre la mujer, la naturaleza, los objetos, las texturas, el caos y su cuerpo utilizando en poder expresivo del claro oscuro Son seres que vienen desde lo profundo de la tierra y cuyos gestos y expresiones el artista congela en la penumbra de los sueños en el umbral del deseo Y la pintura es una de las herramientas que nos permite crear esa imagen corporal esa identidad como sujeto El desnudo en las pinturas de Bedoya poseen una gracia extraña y que a su vez son perversas Entendiendo que pervertir es subvertir Es encontrar por ejemplo que el maullido de un gato puede ser también la metáfora auditiva del orgasmo femenino La belleza no es más que la suma de conciencia de nuestras perversiones decía Salvador Dalí Javier Bedoya nace en 1961 en Santuario Rizaralda y su trabajo se ha realizado en técnicas de grabado Dibuja el carboncillo sobre diferentes materiales como papel, madera, lienzo, cartón Al igual, óleo sobre lienzo y otros materiales como texturas, acrílicos, acuarelas, entre otros Es pintor de cristos, de caballos Pero lo suyo verdaderamente son los desnudos Con ellos ha trascendido las fronteras patrias hacia Suramérica, Estados Unidos y Europa Ha desarrollado un diálogo entre las ideas del cuerpo en las obras de arte y la afirmación de los sentimientos a través de las imágenes que el arte contemporáneo nos brinda Buscando un equilibrio La interpretación de una historia personal La densidad del color La desordenada calidez de la textura No importan los medios Tampoco la técnica Óleo Grabado Dibujo Acuarela Le otorgan cuerpo a los sentimientos de la pintura Son vehículos expresivos de la condición humana Porque el color y la textura Son rasgos de una pintura siempre moderna Y siempre arcaica que revelan mágicamente Una serie casi infinita de superposiciones La sutileza de los cuerpos La profundidad de las formas La profundidad de las formas Las figuras académicas La volumetría de las imágenes Y su estilización El contraste del color de las texturas También atisban por allí En la vastidad de sus creaciones Los objetos cotidianos Y los atavismos renovados Del juego y el placer Y todo queda ahí Abandonados Libres dentro del lienzo Pero extrañados Por no hacer parte del mundo Y por encima de ellos La modelo indiferente y celebrada Como una diosa Como en la creación del Génesis Todo Como en la destrucción Del Apocalipsis Derecho Más información Gracias por ver el video.